Hola, muy buenas a todos, soy el abuelito Nuke, ese señor mayor que juega a Minecraft, que acaba de perder todo en su episodio anterior y que está desesperado. Y estamos en un nuevo episodio de Border Hoarder War Knight from the other side. Bien, no sé si esto lo hemos pillado. Lo acaban de matar, acabo de aparecer aquí y como veis tenemos un trozo de cobre ya que se ha expuesto un poquito, así que nada, lo vamos a recuperar. Por cierto, acabo de recolectar todo eso y me ha dado pues un, dos, tres, cuatro, cinco stacks prácticamente, así que bueno, pues ahora lo volveré a poner. Sí, sí, esto lo habíamos pillado al final del episodio, sí, lo habíamos pillado y como veis no tengo, no he puesto ahí nada porque lo estoy replantando ahora. Veis que tengo todo el inventario lleno y había decidido cambiar un poco los cofres. Ya que estoy aquí, a lo mejor es cuestión de hacernos una mini casa, mini base, entonces voy a hacerme una mini base y aquí me había pensado hacer una entrada a la mina. Entonces, tenéis que darme un poquitín de espacio porque es que encima los cofres me están agobiando un poco, esta zona que me he hecho me ha agobiado un poco. Y el episodio de hoy tiene que ser en plan voy a por todas las cosas, o sea, tengo que ir a por hierro, pero lo más importante es ir a por diamante ahora mismo. Entonces diamante, veis que mi hierro total es este, no hay más, más estos seis. Entonces, lo primero voy a plantar todo, lo segundo voy a recolocar un poco todo esto fuera de cámara y ahora vemos, chicos. A ver que casi me matan, estoy picando haciendo una mina, normal y corriente de los de toda la vida. Y han empezado a salir silverfish aquí. Entonces, estoy en Stony Peaks y sí que salen por aquí silverfish, pero claro, digo, a lo mejor es que hay aquí lo de Len, no creo, ¿verdad? Hombre, siendo un mapa que está un poco prediseñado, quizás sí que tengamos el acceso al Nether en un sitio cercano. Pero sinceramente no lo sé, me he quedado un poco sorprendido. Me he quedado un poco sorprendido. Pero bueno, yo supongo que sea que no es que haya un spawner ni cosas así. Supongo que no. No lo sé, sigamos investigando, chicos. A ver, estoy, he llegado ya a niveles bastante bajos. Lo de hacer la mina era más en plan gracioso, porque yo sé que en estas versiones el diamante, por ejemplo, es mucho más inteligente pillarlo por las cuevas y demás. Pero bueno, acabo de matar a un zombie que tenía este casco y me van a dar un logrito. Así que perfecto. No tengo escudo. Así que voy a... Voy a... Ahí hay un creeper. A ver si... Seguro que explote. Voy a puestos... Dame la pólvora, ¿no? O lo que sea. En fin. Voy a investigar un poquito qué es lo que hay por aquí. Mirad esto. No sé si lo tengo. Sí, sí lo tengo. Pero tenemos a lloro, tenemos cositas. Esto sigue yendo por abajo. Veo monstruos, así que no voy a ir. Mirad que por aquí ya había estado. Mirad que por aquí ya había estado. Así que... Bueno, es zona que estaba sin explorar. Puedo aprovechar un poco a acceder a esta parte de la mina. E ir pillando todo el hierro que ahora mismo necesito. Yo tengo 23. He conseguido 23. Pero bueno, hierro y... Y esto, carbón. Necesito las dos cosas. Así que bueno. Vamos manos a la obra, chicos. Vale. Mientras subía, me he vuelto a encontrar este spawner. Que como veis ya le tenía marcado. Y este disco no lo he pillado. Así que esto me va a dar... O sea, sí me dio un logro. Ya pillé el logro. Pero bueno, voy a aprovechar a pillar todos los materiales que pueda. Que ahora todo me viene de perlas. Y nada, sigamos explorando hacia arriba. O sea, explorando hacia arriba. Yendo hacia arriba. Bueno, pues por aquí andamos. Y como veis está todo un poquito cambiado. Tenemos un poco más de espacio. He querido hacer la base un poco siguiendo esta parte de la isla. La verdad es que... Pues bueno. Bueno, no creo que haga una casa de momento. Ni nada por... Ok, veces. Vale. Y como veis, pues nada. He quitado los cofres. Me está agobiando un poquito. Tenemos el acceso a la mina. Etcétera, etcétera. De momento, esto lo vamos a dejar así. Como veis... Como veis... Oh, oh. Cuidado. Cuidado. ¡Ole! Que tenemos otro... Oh, oh. Otro de cobre que se ha puesto malito. Y nos dan el logro, evidentemente. Y nada. Como veis... Voy a recoger en brevísimo eso. No sé hasta qué punto voy a poner más cofres. Yo creo que los cofres... Bueno, no sé si os acordáis. Aquí había un árbol. Le he quitado... Todas las cosas que estoy apoyando. Las estoy poniendo por aquí. Y con estos dos señores voy a hacerme una granja primero de aldeanos y después una de hierro. Eso está clarísimo. Lo único que necesito... Hay una cosa que necesito que es... Bueno, donde tengo la comida. Necesito champiñones que los tengo aquí. Necesito azúcar. Que creo que no tengo. Creo que azúcar no tengo. Pero sí que podríamos sacarlo de las cañas de azúcar. Que yo en algún sitio tengo que tener caña, ¿no? A ver, en algún sitio tengo que tener caña de azúcar. ¿No tengo caña? Ah, sí, sí, hombre. Tengo aquí caña de azúcar. Y lo que me extraña es que no me haya hecho yo una pequeña plantación de caña de azúcar. La verdad es que un poco torpedín he sido. Así que nada. Me haré una pequeñísima granja de... Bueno, azúcar. No, ¿para qué necesito azúcar? Necesito ojos de araña. Que tengo siete. Que los tengo que fermentar. Que se hacía con azúcar, ¿no? Yo creo. Lo que necesito es una poción de debilidad. Que además no necesita... Bueno. El breathing stand y demás. Bueno, lo primero. Vamos a hacernos... A ver dónde puedo hacerme yo. Por ejemplo, vamos... La primera... La vamos a hacer aquí. Y ya está. Ya haremos un poco más grande. En el futuro. Bueno. Pues... Tengo que pensar qué voy a seguir haciendo. Porque la verdad es que necesito componentes. No he hecho todavía el directo ese que os iba a decir. Y no sé qué hacer. No sé qué hacer todavía. Así que dejadme un poquito. Pensad... Que lo mismo... Me ponga a explorar un poquito alguna cueva. A ver si encontramos más spawner y más cositas. Vale. Chicos. Estoy explorando esta zona. Y aquí me vienen demasiados zombies juntos. Son tres. Que es que he empezado a subir por ahí. Puede ser casualidad. Pero yo creo que aquí va a haber otro spawner. Vamos a ver si es verdad. O no. Vamos a ver si es verdad o no. Sí. Es un spawner, chicos. Ahí está. Spawner de zombies. Spawner de zombies. Vale, vale. Porque esto hay que marcarlo. ¿Y aquí qué hay? Oh, manzanita. ¿Ya teníamos una manzanita? No recordaba. Semillas de sandía que tenemos. Bueno, creo que tenemos todo. Bueno, por lo menos. Más componentes que nos llevamos. Y este que habrá que marcarlo. De alguna manera. Habrá que marcarlo. No sé cómo sacar. Y por aquí no hay nada más, ¿no? Por aquí no hay nada más. Pues perfecto, chicos. Más. ¿Seguimos explorando? Hay que seguir explorando. Bueno, sigamos explorando toda una nueva zona. Estoy intentando conseguir cuanto más hierro podamos. Y si encontramos algún spawner, pues mejor que mejor. Pero de momento no he encontrado nada más. Así que... Así que... Que nada. Un poco triste. Me estoy quedando además con poquitas antorchas. Pero... Pero bueno. Vamos a cargarnos este creeper. Pero bueno. Oh. 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 Oh, señores. Un spawner de arañitas. Nice. Mira, otro ojito que me viene de perlas. Oh. Ay, si es que ya lo tengo todo, tío. Y aquí... Un libro protección contra el fuego 2. Semillas de calabaza que no tenía. Bueno. Algo es algo. Y... Las de Beirrut que tampoco las tenía. Bueno, pues algo es algo. Y esto la verdad es que... No lo estoy marcando. Y lo vamos a seguir marcando. Porque es que si no... Voy a perder muchas cositas. Bueno, sigamos. Sigamos los emplazamientos. Bueno, me he venido al lobby. Quería ver un poco las estadísticas. Son esas. No las voy ahora a estar contando un poquito. Pero quería... Bueno, he estado explorando un poquito. He conseguido casi dos stacks. Un stack y medio pasado de hierro en bruto. Y, por cierto, me han dado el logro del moss carpet. Porque he conseguido, pues, moss carpet. He conseguido estos dos. Vale. Así que los vamos a colocar... Me da igual. Mismamente por aquí. Así que nos hago un poco de decoración. Ahí. Y aquí tenemos más afaleas. Y más cositas. Así que, bueno. Que nos haga un poquito aquí de decoración. Y esto lo vamos a poner a quemar. Vale. Esto a quemar. En los hornitos. Mirad. Teníamos aquí piedra que no me acordaba. Y ha llegado el momento. En el momento en el que tenga el hierro fundido. Va a llegar el momento de... De hacerme un yunque y usar este libro junto con este en el pico. ¿Vale? Vamos a usar este... Antes me haré una aldea... Digo una aldea. Una granja de aldeanos. Eso lo tengo clarísimo. Pero de momento el toque de seda nos va a servir muchísimo para coger muchos... Muchísimas cosas. Incluso aunque sean cosas de madera. Las vamos a coger con el pico de toque de seda y ya está. Así que nada. Vamos a ver qué tal... Qué tal concluye esto. Venga. Bueno. No he contado que he pillado dos de diamante. ¿Vale? Tenemos ya siete. Cobre, oro, un poquito. Y dos arcos. Me han dado dos arcos los esqueletos que han ido matando. Así que fantástico. Tengo poquitas flechas. Pero bueno. Y hay una cosa que creo que no he hecho. Y es bien sencilla. Que es esta. No. Esto ya lo tenía. ¿Y esto? Amigo. ¡Ahí está! ¿Y esto? No. ¿Y esto? También. Bueno. Pues tenemos ya más cositas. Vale. Yo creo que podemos hacernos el muro. El muro. Vamos a hacernos así. Y no tengo yo. El muro es con seis. ¿No? A ver. Hacemos así. Y ahora con seis. ¿No? Con dos. ¿No? Con... Así. Vale. Deep Slate. Deep Walk. Deep Wall. O sea, tenemos unas cuantas cosas. Esto tenía que mirar en el lobby. Es que he mirado un poquito en el lobby. Las cosas que me faltaban. Y la verdad. Que es que... Pues bueno. Pues fácil. Fácil, ¿no? Fácil el ir viendo las cositas. Vamos a hacer así. Hacer así. Y este, por ejemplo. Metemos aquí ocho más. Aquí metemos ocho más. Y que se vayan haciendo. Y faltan ocho más. Que van a ir aquí arriba. Vale. Ha llegado la hora de hacernos un yunque. ¿Tú crees que podemos hacernos un yunque? No quiero. Un, dos, tres. Y nos hacemos un yunque. Pues lo hacemos. Además nos va a dar cositas. El yunque va a ir aquí. Y ha llegado el momento. Ha llegado el super momento. Pan. Pan. Y le vamos a poner un pedazo de nombre. Que es... Border. Sedauner. De Seda, Sedauner. Venga. Sedauner. Border Sedauner. Ahí está. Perfecto. Con este pico vamos hoy a reventar. Lo vamos a reventar todo. Vamos a reventarlo como si no hubiese un mañana. Lo vamos a reventar todo todísimo. Así que nada. Dadme un momentín que se quitan las cosas. Y sigamos. Vamos a por ello. O sea, directamente. Yo no sé ahora mismo... De las cosas que hay aquí. Bueno, primero vamos a hacernos un pico normal. Con el hierro vamos a hacernos un piquito normal. Con este hierro nos hacemos así, un pico normal. Y con el pico normal quiero ver si alguno de estos elementos... Este y este es el mismo, no sé. La escalera no, ¿verdad? La escalera la tengo nueva. Ahí está. La escalera la teníamos nueva. Perfecto. Pues nada. Esto ahora que se ponga un poco peor. Tenemos aquí... Vamos a colocar juntitos estos dos. Lo malo es que se actualizan, yo creo. Pero bueno, así sabemos cómo están las cosas. Bien. Con este pico, con este pico podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer bastantes cosas. Lo primero, vamos a expandir nuestra plantación de caña. Ahí. Y esto, aunque sea que hay que picarlo con... Vale, este ya la teníamos. Pero ya que estamos, pues vamos a quitar el resto, ¿no? Voy a aprovechar a quitarlo con toque de seda. Porque esto luego quizá me va a servir para poder comerciar con los... Con los aldeanos. Si es que hago una granjita, no lo sé. Y nos vamos a volver un momento a la gruta. Porque es que con el toque de seda, pues vamos a conseguir muchas cosas. Así que vamos para allá. Bajaremos. A ver, no muchas, pero algunas, ¿no? Por ejemplo, los ores. Los podemos pillar, ¿verdad? Así que nada, vamos a por ello. Bueno, pues que empiece el baile. Esta, pa' mí. Nice. Más. Eh... Esta piedra, pa' mí. Nice. Eh... Esto, pa' mí. Nice. Eh... Sigamos. Pues bueno, aquí no va a haber mucho hierro y carbón porque me lo he fundido de todo. Así que tendremos que seguir. Mira, por aquí esta zona es nueva, loco. A ver, aquí. No tenemos suerte. Y por aquí... Opa. Pensé yo que podía hacer este salto. Nah. Es impossible, it's nothing. Este aquí. Este por aquí. A ver si en esta zona nueva... Tontuno. Un poco tontuno soy. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Y hacemos así. Vale. A ver si así encontramos un poquito de carbón. Un poquito de hierro. En esta zona. Hola, buenas. Uy. Hola, buenas. ¿Vale? Es que son tremendos, tío. Son tremendos. Vale. Pues para abajo. Mira. Este otro ore para mí. Perfecto. Y aprovechamos. Ahora, todos los hordes que podamos pillar. Todo esto va a ser beneficioso porque luego cuando tengamos fortuna los vamos a poder picar mejor. O sea, nos va a dar más cositas. Y ahora voy a tener que explorar zona porque no tengo yo acceso ahora mismo a carbón y hierro porque toda la zona la he ventilado. Así que a ver cómo encontramos más hierro, chicos. Vale. Hay zonas por las que he pasado como por ejemplo esta. Que como veis teníamos aquí el iron pero no lo tenemos pillado. Y habrá que seguir. Habrá que seguir buscando. Ahora mismo... Mira, por ejemplo, el mossy stone este. ¿Le tengo pillado? Sí, ¿no? No sé. Sí, le tengo pillado. Pero estos de aquí no. Este ore de aquí no. Esto me lo pillo. Esto lo pillo. Pensé que quedara con una azada. Esto me va a costar picarlo. Vale. Este ya lo tenemos. Este ya lo tenemos. Y ole. Los caracoles. Hemos conseguido otros cuantos más, ¿eh? Me falta el hierro normal, ¿eh? Me falta el hierro normal. Vamos a ver si consigo. Un poquito más de hierro normal. Y hemos abierto muchísimo wall border. A ver si conseguimos ahora. Necesitamos carbón. Los dos tipos de carbón. Necesitamos el hierro normal. Que creo que no lo he desbloqueado. Así que nada. Vamos a seguir buscando, chicos. Vale. De esta de aquí. Esto. Vale. Podemos pillarlo. Vamos a aprovechar. Y que esto crezca un poquito. No sé si este bloque. Yo creo que no se podía quitar, ¿no? Yo creo que no se podía quitar. Pero bueno. Así desbloqueamos ese. Y... A ver. Esto estaría bien exponerlo. Ya que lo tenemos aquí. Vamos a exponerlo así. Este lo podemos quitar. Bueno. Que queden expuestos. Estos. Y así. Nos pueden dar más chicha. Sí. Así. Así. Y así. Y así. Bueno. No. No sigamos. Por aquí. Esto lo habíamos pillado. Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Ahí viene gente. Ahí viene gente. No. Sí. No. Sí. Bien. No. Este es el hierro normal. Sí. Este es el... No el normal. Es el Deep Slate. Lo que necesito es el normal, chicos. A ver. Estoy en otra zona. Ole. Y el cobre. También nos interesa pillarle. Porque nos va a dar chicha y limona. Sigo sin encontrar carbón. Y sigo sin encontrar el hierro normal. Así que nada. Sigamos. Sigamos. Buscando, chicos. Vale. Estamos en otra zona. Y aquí sí que tenemos el hierro normal. Pillado. Y creo que el cobre también teníamos el Deep Slate. No. Del cobre. Del cobre. ¿Dónde está el cobre? No le veo. Le tendré delante. Aquí está. Una de cobre normal. Vale, vale. Pensé que teníamos... Que había cobre Deep Slate. Pero no. Así que el cobre Deep Slate sí que nos tocaría pillarle. Sí que nos tocaría pillarle. Bueno, bueno. Hemos hecho bastante sacudida. De ores. Bastante sacudida de ores. No está nada mal. Me queda el carboncito. Aquí a ver si encontramos... Aquí esto. Va a acabar. Es una pequeña rabín que no... Mira, carboncito. Ahí tenemos... Pues para arriba que vamos, ¿no? ¿O qué? Para arriba. Pues venga. Ahí lo tenemos. Ole. Vale. Este cobre... Sí que no le tenemos, ¿verdad? El cobre Deep Slate. ¿Qué puedo tirar, locos? ¿Qué puedo tirar? Yo creo que el hueso... Vale. Este no le teníamos. Nos quedaría de aquí el carboncito Deep Slate. Que va a ser un poquito más complicado de encontrar. El diamante, por ejemplo. En las dos versiones no lo tenemos. El diamante Deep Slate. Tenemos el lápiz azul y... Tenemos Deep Slate. El de empezar pronto. Pero no tenemos el lápiz azul y normal. Eso nos faltaría también. Y de carbón, pues parecido. Pero nada. Yo creo que con esto vamos a ir para arriba. Vamos a ir para arriba. Ahí tenemos un aldeano zombie. Zombificado. Que le tenemos atrapado. Con una antorchita. Hola, buenas. ¿Qué tal estás? Bueno. Vamos a aprovechar. Nos vamos a ir al Nether. A recoger un poquito más de... De bloques. Que no vamos a tener en sedoso. Por ejemplo, esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El oro ese que veo ahí arriba. Pero a lo mejor tenemos acceso en otro sitio más cercano. Por ejemplo, aquí. Perfecto. Ok. Vamos a aprovechar y a pillar un poco todo el oro. Esto nos va a venir súper bien. ¿Qué más cosas podemos pillar? ¿Qué más cosas podemos pillar? A ver, a ver. Yo creo que ahora mismo no se me ocurre mucho más, ¿eh? Opa. Que tiro el pico. No se me ocurre mucho más. A ver por aquí. ¿Qué nos encontramos? Endermans. Necesito los Endermans. Estaba aquí arriba. Sí, sí. Estaba aquí arriba. Yo creo que aquí no mucho más, ¿eh? Esos Endermans... Va a estar bien que los intente matar. Así que nos vamos a hacer... Una trampita. A ver si nos das la... A ver si nos das la perlita. Hola. Dame la perla, ¿vale? Gracias. Esto me viene de perlas. Cuidado. Que no me vea. Del basalto. Vale. No me da... El original, digamos. Y ahora mismo no se me ocurre en qué más, ¿eh? No se me ocurre en qué más. No se me ocurre en qué más. No tengo la misma idea de qué más podemos conseguir aquí en Endermans. Pero bueno. Se me ocurrirá. Se me ocurrirá. Bueno. Estamos por aquí. Seguimos. Y evidentemente esto no lo tenemos. Así que también nos va a dar... Otro bloquecito. Nos va a dar otro bloquecito. Voy a seguir buscando porque seguro que tenemos más. No estoy yo ahora... Pendiente de cuál es... Porque esto... A ver... ¿Esta Nader's Fortress es diferente de la que yo conozco? ¿O es la misma? No sé. Vamos a investigar. Bueno. Me acaban de matar por Blaze. Como veis. Se me ha ido el ratón. No tengo excusa. Pero se me ha ido el ratón. Se me está yendo. Como veis va súper rápido. Así que tendré configurado algo mal. Así que... Una pena. Para que os hagáis una idea. Lo tengo configurado a 2.400. Y... Estaba a 6.000 y pico. O sea que claro. Se me lleva a todo... A todos los sitios. Así que nada. Vamos a recuperarnos a cosas. Dios mío. Encima me he comido la manzana. Yo creo. La manzana... Me la he comido. Ah no. No me la he llevado a comer. Bueno pues por lo menos... Por lo menos no me he comido la manzana. En fin. Pasas que cosan chicos. Pasas que cosan. Me da rabia. Pero pasas que cosan. ¿Esto es qué? Me siguen atormentando. Bueno. Bueno. A ver si tenemos suerte. Y uno de estos dos... Si nos diera la cabecita. Sería más que interesante. Que no ha sido el caso. Pero bueno. Habría que probar. ¿No? A ver. De esto teníamos. Vale. Más. De piedra oscura esta. También. Vale. Yo creo que de aquí poca cosa más. Tengo que ir al lobby. Que al lobby además podemos ir cuando queramos. Incluso desde aquí supongo. Así que nos vamos a ir un momento al lobby para completar lo que nos queda de lo que hay. Y veremos. Guau. No se ve que desde el trigger... O sea. Si me voy desde aquí. Vuelvo otra vez aquí. Esto mola. Mola muchísimo. Mola muchísimo. Hola. Baja. Ahí. A ver si me da la cabecita. No. No me da nada. No me atropea nada. Vale. Una cosa que me he pillado. Vamos a volver hacia atrás. Son. Magma cream tengo. No sé. Magma cream tengo. Vamos a bajar un momento por aquí. Nos vamos a ir. A la zona. Que tenemos. Inicial. A ver. Esta zona de aquí. No puedo hacer mucho daño. Sí. Me puedo hacer dañito. Vámonos a la zona inicial. Hacemos un pequeño corte. Y nos vemos ahí, chicos. Vale. Estamos en... Cerca del inicio. Donde tengo el... El portal. Y este bloque. Yo creo que... No le teníamos. Perfecto. Perfecto. Pues nada. Otro que tenemos más... Listo. Y calisto. Otro que tenemos más. A seguir. A seguir. Bueno. La verdad es que se nos ha abierto bastante el spa. O sea, los... Estos bloques están bien. Están bien. Vale. Se nos... Supongo que se nos ha abierto bastante el wall border. Y seguro que hay un millón de bloques que puedo pillar con el... Toque de seda. Con nuestro border sedowner. Pero de momento lo vamos a dejar por aquí. Así que espero que os haya gustado este episodio. Vamos poquito a poco progresando. Yo creo que entre este y el siguiente sí que habrá un directo. Es necesario. Necesito varias cosas para el survival. Pero no quiero hacerlas en un episodio porque son las típicas. Spawner. Granjita de experiencia con el spawner. Una granja de aldeanos. Una granja de hierro. O sea, cosas muy sencillas que las haremos... Las haremos fuera de cámara en un directo. Así que nada. Botón para suscribiros en mi canal. Me ayuda muchísimo a crecer. Ya sabéis que debajo en descripción tenéis mi otro canal. Donde estoy jugando, por ejemplo, a Stardew Valley. Y si no, más vídeos míos aquí. Chao, chao. Guau.